La salud del compayazo está entre la vida y la muerte, pero él ya se encontraba mal de salud. Y él me había comentado que él venía ya padeciendo desde hace mucho tiempo de sus riñones. Pues ya pasé de los 50 obviamente, pues no me va a tocar disfrutarlo completamente. Sobre todo por los problemas de salud que me cargo. Uno de los payasitos más polémicos y queridos de México se encuentra en graves problemas. El compayazo se ha reportado delicado de salud debido a un padecimiento que se le diagnosticó desde hace varios años. Justo cuando empezaba a ganar la gran fama que tiene actualmente. Lo lamentable es que si de por sí la vida de este comediante nunca ha sido fácil, Ahora el destino le está poniendo una prueba que parece muy compleja de superar. Hace unos cuantos días surgió el rumor de que el payaso de los chistes pesados estaba jugándose la vida en un hospital público de la Ciudad de México. Ya que un mal que aqueja su hígado y sus riñones se había complicado de manera considerable. Algunas fuentes indican que desde su internamiento, el compayazo se ha puesto más grave debido a algunos descuidos de salubridad en el centro de salud. Por lo que si de antemano su afección era calificada como peligrosa, con estas supuestas negligencias su existencia podría estar pendiendo de un hilo. Y es que el hombre detrás de la máscara, Eleazar del Valle, nunca la ha tenido fácil. Pues desde que era un niño tuvo que sufrir de constantes cambios bruscos. Nacido en Tulancingo, Hidalgo, a los pocos días de nacido vino a parar a la Ciudad de México y, aunque en un inicio sus padres le dieron las mejores condiciones, a los pocos años el matrimonio se quebró, rompiéndose de una vez para siempre la armonía en la vida de Eleazar. Desde joven siempre fue entusiasta del teatro, y esto lo llevó a estudiar licenciatura dramática en la UNAM. Pero lamentablemente no pudo concluir su carrera puesto que ya desde aquel entonces, tenía que valerse y ganarse la vida por sí mismo. En busca de poner comida en la mesa, decidió emigrar a los Estados Unidos donde realizó trabajos de todo tipo, desde la manufactura de artesanías hasta la jardinería. Sin embargo, finalmente decidió establecerse en Los Ángeles para cumplir su sueño de ser un gran actor. Pese a contar con el apoyo de su esposa y un pequeño hijo, tuvieron que pasar 35 largos años de dura carrera y careciendo de oportunidades, antes de crear al personaje que lo llevaría a la fama. Eleazar del Valle construyó su nombre con mucha humildad. Actuó en programas de poca monta, hizo doblaje de voz y de vez en cuando daba algunos shows cómicos en bares y restaurantes. Aunque todo resultaba con mediano o poco éxito, según sus propias declaraciones en sus peores días, ganaba solamente 20 o 30 dólares por presentación. Y así transcurrieron los años hasta que, en 2018, decidió apostar a lo grande por última vez. En dicho año se lanzó el reality Tengo Talento, Mucho Talento, dirigido a la audiencia latina en Estados Unidos. Fue entonces que Eleazar probó suerte con un nuevo personaje, y en colaboración con un amigo crearon al compayazo. Un payasito de apariencia siniestra y humor algo tosco, pero que desde el primer chiste se ganó la polémica, la indignación de Ana Bárbara y la simpatía del público. Después del lanzamiento del primer episodio, la rutina del compa se volvió viral en redes sociales y su vida cambió para siempre. No solo trascendió en el reality que lo vio nacer, sino que múltiples comediantes de gran talla, como la Chupitos, comenzaron a invitarlo a sus propios shows, lo que significaba por fin un aumento en los ingresos de Eleazar. Para su mala fortuna, precisamente cuando estaba llegando a la cúspide de su carrera, los doctores le dieron una pésima noticia. Luego de un brusco incidente con una luchadora en Tengo Talento, el actor y comediante se percató de algunas molestias en su cuerpo. Acudió con el médico y ahí le informaron que padecía de una delicada afección en los riñones, la cual comprometía no solo su carrera, sino prácticamente toda su existencia. Lo cierto es que Eleazar nunca procuró mucho su salud, pues incluso él ha dicho abiertamente que tenía una particular debilidad por la bebida y por otras sustancias. Y cuando le dieron este funesto diagnóstico, las alarmas se encendieron puesto que, si quería seguir encumbrando su carrera, tenía que cuidar celosamente de su salud. Para desgracia de sus familiares y de todos sus fans, el compayazo ha tenido una recaída que podría ser definitiva. Aunque su hermana ya ha declarado que no está en tan mal estado como algunos medios afirman, por lo que quizá Eleazar pueda salir bien librado de esta, así como ha logrado superar otros tantos obstáculos en su vida. Mucha fuerza compayazo, estamos seguros de que todo saldrá bien y de que todavía tienes muchos chistes por contar. ¿Y tú crees que el compayazo es mejor que Chuponcito? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.